Hola y bienvenidos a su casa, su castillo. Yo soy Daniela Castillo Hunter, un correo de bienes y raíces. Y hoy vamos a estar hablando de que no obtenga tarjetas de crédito en las tiendas que usted guste. Por ejemplo, si usted le gusta hacer las cosas de casa, reparaciones de casa, y le gusta Home Depot, le gusta Lowe's, carpintería, etc. No obtenga la tarjeta, a menos que sea de negocio, y eso es otro video, en su uso personal, usted no obtenga este tipo de tarjeta porque lo que va a pasar es que usted va a estar comprando todo lo que no necesita o lo que cree que necesita. Y lo mismo Target, Macy, cualquiera sea la tienda que usted guste, no compre, no tenga tarjeta de crédito con esto porque usualmente solo va a poder usarla en esa tienda. Y no es eficiente, va a estar creando deuda innecesaria. Si usted tiene una Visa MasterCard American Express, usted puede usarla en cualquier tienda. Y usualmente, por lo general, si usted usa este tipo de tarjeta, una MasterCard en Target, la va a pesar dos veces porque no va a querer usar todo el crédito disponible. Y entonces, va a prevenir que compre más impulsivamente. Si su tarjeta no le funciona en una u otra parte, no sirve. Visa MasterCard American Express Discover funciona en cualquier parte. Le va a funcionar en un restaurante, le va a funcionar en la tienda, le va a funcionar cuando vaya a poner gasolina. Entonces, no requiere tarjetas de crédito de la tienda, y menos si le gusta la tienda. Espero que esto les haya servido y hasta la próxima.